Yo soy Greg, o Gregorio Benables, al subispo privado de la Iglesia Anglicana de América del Sur. ¿Se puede contar un poco qué fue lo que se hizo hoy día y cuál es la importancia que esta actividad reviste para la Iglesia Anglicana en Sudamérica? Bueno, la Iglesia Anglicana mundialmente es una iglesia muy grande. Somos unos 80, 90 millones de anglicanos en 164 países y vamos creciendo. Y aquí en Sudamérica tenemos bastante crecimiento y aquí en Chile hemos llegado al punto cuando en noviembre vamos a tener a Chile como una provincia anglicana sola. En vez de ser parte de Sudamérica, no más de ser una provincia como Chile. Y para lograr eso tuvimos la responsabilidad de nombrar nuevos obispos para que ellos puedan ser los obispos diocesanos de la provincia de Chile. Es lo que hemos hecho hoy, consagrar unos nuevos obispos y nombrar a unos obispos diocesanos. Para asumir ese rol, para en noviembre tener a la provincia lista para la inauguración de la nueva provincia. Ahora, ¿cómo se ha logrado aceptar la comunidad anglicana acá en Chile? Porque la creación de estas dioses sí va de la mano con el aumento de la comunidad también. Sí, totalmente, sí. Es como primero la iglesia anglicana está en todo el mundo. Y aquí en Latinoamérica hay mucha gente creyente, lo que llamamos monoteísta. No han tomado un paso a un lado, no han dejado, pero quieren encontrar para ellos una iglesia coherente. Es una iglesia donde ellos pueden sentirse contenido, protegido, enseñado. Y parece que aquí en Latinoamérica la iglesia anglicana para mucha gente llena esa expectativa. Vienen a nosotros, ven cosas con las cuales pueden identificarse, nos escuchan hablando en lenguaje que ellos pueden captar. Y también encuentran lo que ellos están buscando para llenar esa necesidad que todos tenemos de tener sentido en la vida. Y conocer por qué estoy aquí, qué es el propósito de mi vida y cómo puedo conocer al Señor y encontrar la paz. Y mundialmente la iglesia anglicana tiene un rol importante en eso, de ser relevante. Y también una iglesia que llena, cumple con la expectativa de mucha gente y ha sido muy, sin duda, la experiencia aquí en Chile.